Es una situación sumamente importante que está ocurriendo en los distintos supermercados en nuestro distrito. Hoy estamos aquí en Valentina Sina y con la participación y la facilitación que hacen entre los inspectores, por un lado la municipalidad que corrobora el accionar legalmente y los integrantes del equipo, de distintas también organizaciones que están participando, facilita rápidamente poder constatar precios. Bueno, el resultado final lo vamos a ver a partir de toda la revisión general, aquí y en otros supermercados. Estamos recorriendo fundamentalmente las grandes cadenas, las cadenas que han adherido a este acuerdo y lo que estamos viendo es que hay voluntad por parte de los responsables de los distintos centros comerciales de acompañar este programa, de sostener la oferta, de respetar los acuerdos y a la vez que vamos advirtiendo algún faltante o algún precio distorsionado, cosa que son hasta ahora episodios aislados, lo iremos informando adecuadamente a la Secretaría de Comercio que dispondrá las medidas del caso según entienda. Pero por lo pronto, la verdad que recorriendo muchos establecimientos, insisto, a partir del trabajo que venimos haciendo desde la Dirección de Defensa del Usuario y del Consumidor y afortunadamente se ven los productos, se ven los acuerdos de precios reflejados en las góndolas y eso fundamentalmente lo interesante que tiene es que mejora el poder de compra del salario, de la Asignación Universal, del conjunto de las prestaciones que el Estado Nacional lleva adelante y como decía la Presidenta, si esto es más consumo, atrás del consumo hay más producción, si hay más producción hay más empleo y se está afianzando entonces este circuito virtuoso de un mercado interno fortalecido, dinámico.